Arpa Llegó de nuevo el día Zumbándole melodía A esta kirpecroyirrecia A esta kirpecroyirrecia Como la gente quería hice acto de presencia Al pie de la arpa bravía Para que sepa la audiencia Que me queda todavía ver su estilo y elocuencia No crean que son tonterías No vivo de fantasías Me acompaña la sapiencia Me acompaña la sapiencia Que he recogido en la vía del canto La hermosa ciencia De tristezas y alegrías Me he curtido de experiencia Para que la copla mía Siga el rumbo en ascendencia Si te vas no me molesta Mejor sigue tu camino No te guardaré rencor Seguiré siendo tu amigo Si en el fondo de tu pecho Existe un nuevo cariño Mejor quédate con él Mejor quédate con él Y verás que me resigno No recibiré mi gasto Un amor mal ofrecido Me cansé de este martirio En saber que amas a otro Y quieres algo conmigo Pero no pienso caer Pero no pienso caer en ese profundo abismo Nunca seré un mal querido Si eres para mí te amo Si eres para él te olvido Cuatro letras en tu nombre Mujer que te adoro tanto Pero no puedo decirlo Tu amor para mí es ajeno Tengo rayado el cuaderno Donde escribo mis canciones Hoy tan solo con tu nombre Causante de mi desvelos En forma sublimina Lo diré en esta canción Tú lo podrás descifrar Siendo para mí un consuelo Al notar que es para ti Esta humilde melodía Guárdala como un regalo Aunque me encuentre muy lejos La ninfa envidia tu aroma La gladiola siente celos La rosa y el tulipán Nos igualan a tu seno Se inclina la bella orquídea Ante el caminar sereno De tu cuerpo fascinante Linda flor de mis anhelos Tú la niña de mis ojos Tú la nieve de mi cielo Tú la nitidez y el brillo De este canto romancero Cuatro letras nada más Tiene tu nombre tan tierno Secreto en este pasaje Pero que de ti está lleno Un clavo saco otro clavo Según lo dice el refrán Pero perdí la esperanza De calmar este dolor Buscándome un nuevo amor No es la misma sensación De tener de mi muchacha Como en el tiempo pasado Cuando estabas a mi lado Conservo en mi remembranza Otros labios he besado Otra piel he saboreado Y aun así no he conseguido Quien te suplante en la casa No me resigno A entender que no eres mía Que eran solo fantasías Eran tan solo falacias Los besos que ayer me diste Se fueron por la distancia En ti sin embargo en mi Quedaron como una marca Que aunque he intentado borrarlos Los sigo llevando a rastras Y me dijeron Que con licor te olvidaba Pero mientras más tomaba Me acorralaba en la trampa La trampa de tus recuerdos El favor de tu fragancia Y el embrujo de tu boca Que me llevo hasta tu casa Con la noche en taciturna A darte mi serenata Y ahora este tema Nostalgia de ausencia Para mis viejos queridos Canta pajarillo Canta en los copos del cerezo Que está en el patio y la casa Yo me cobijo en su sombra Pa' escribir este pasaje Dándole a mi Dios las gracias Por mi padre y por mi madre Estos viejos agregados Que con esfuerzo y constancia Dieron todo por formar En este precioso hogar Dos hombres y dos muchachas Hoy que la vida nos ha puesto En esta prueba Con la inclemencia del tiempo Y de la distancia Cuanto quisiera haber reunida Mi familia En tiempo en vasco A preparando las hallacas Con mis hermanos Que orgulloso estoy de ustedes Un día emigraron Buscando otras esperanzas Pero la ausencia Les juro que duele y duele Ustedes saben Lo mucho que me hacen falta Para hacer lo más correcto Le pedí la ayuda al tiempo Y me mandó a la experiencia Hablándome seriamente Que es mejor entre la gente Tú y yo Finjamos demencia Que ocultemos este amor Que ha nacido entre nosotros Y no fue por coincidencia Es el destino Quien quiere que dos almas Hoy se entreguen Con insistente frecuencia Si el amor no se termina A vernos con insistencia Siendo tu comprometida Mantengamos la apariencia Que eres solamente amiga Una más En mi existencia Pero en secreto Mi cielo Olvidamos la inocencia Y entre besos y caricias Chistamos en pertenencia Como tu amor y mi amor Calman su sed Con vemencia Se acerca el momento De dejarnos para siempre Está así en la despedida Luego será diferente Solo esta noche No habrá después Y espero que el tiempo Hoy transcurra lentamente Para que nuestras dos vidas Se entreguen completamente Somos tú y yo La última vez Bésame todito Cada espacio de mi cuerpo Hazme quedar sin aliento Róbame los sentimientos Soy todo tuyo Soy todo tuyo Y entrégate Pues no habrá mañana Ya serán mis madrugadas Quedarás solo en la cama Tu aroma que me reclama Porque me alejo Y tus recuerdos Que ocultaré Permiso pido en la fiesta Permiso pido en la fiesta Pa' soltar mis expresiones Yo soy un coplerón nuevo Creo que ando entre los mejores Porque noto entre la gente Gusto y mis composiciones Hoy les entrego cantando Hoy les entrego cantando Un montón de reflexiones Es mi principal motivo Alegrar los corazones Que entristecen en la vida Por las múltiples cuestiones Desde que estaba pequeño Me puse los pantalones Y por el río de mi valle Había burras por montones Fenomenal para mí Eran esas excursiones Donde yo aprendí a vivir Las más divinas pasiones A mí nunca me faltan Son ahí unos mandadores Una silla pa' montar Mis malos de escobillones Una botella vacía Y un grupo de contendores Y por las noches Acaba espina de mis talones ¿Por qué? Música 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 Música